Hola, mi nombre es Arnold y esto es leerlo todo el día de hoy voy a hablarles sobre un paquete que me acaba de llegar directamente desde Amazon. Sí, son libros. ¿Qué más voy a comprar, mamá? Y aquí está. Este es el hermoso paquete que acaba de dejar el señor de ser post en mi puerta. Yo este paquete lo pedí en Amazon. Si quieres saber cómo comprar en Amazon, puedes entrar a mi tutorial que creé explicando más o menos cuál es el proceso que tienes que hacer para vivir esa experiencia tan bonita que estoy viviendo yo en este momento. Que es recibir libros en la puerta de tu casa. Como si fuese arte de magia. Es como si un regalo hubiera llegado del pasado. Es como que gracias yo del pasado por enviarme este regalo de cumpleaños que me ocurrió el sábado pasado. Ya bueno, ya les estoy aburriendo mucho y estoy haciendo algo muy vergonzoso. Así que es momento de abrir el paquete. Y mostrarles un poco cuáles son los dos libros que he comprado porque sí, aquí hay dos libros. Y... No. Y... Libros nuevos. Bueno, el primer libro que pedí fue a Aristotel and Dante's Covered the Secrets of the Universe. Este libro aún no tiene una edición en español, pero he escuchado muy buenos comentarios y sobre todo de parte de una amiga de fluyectura sobre este libro. Y además que he visto muchas fotos sobre este libro en mi Tumblr. Y he visto que tiene buenos puntajes que dije, ok, debo comprarlo. No sé mucho sobre qué va la historia porque solo he leído la reseña que está en la parte de atrás. Porque no quiero espolearme mucho antes de poder comenzar el libro. O sea, me gusta llegar con muchas expectativas. Ese libro era sobre una amistad entre dos personas que se llaman Aristóteles y Dante. Que comparten ciertas experiencias y gustos sobre determinadas cosas que no sé y no quiero espolearme. El siguiente libro del paquete es Kind of a Funny Story de Ned Bicini. Este libro nos cuenta la historia de Craig Gilner. Que su búsqueda de llegar a entrar al mejor colegio para poder entrar a la mejor universidad y poder conseguir una exitosa vida. Llega a tener tanta presión por todos estos deberes y cosas que él se planea para llegar a su objetivo. Que termina en un atentado de suicidio. Este episodio lo va a llevar a entrar a un hospital psiquiátrico donde va a conocer a personas como un transexual adicto al sexo. Una chica que se ha dañado la cara con tijeras. Y a un autoeligido presidente que se llama Armelio. Esta historia también tiene muchos muy buenos comentarios. Además tiene una película la cual la tengo descargada en mi computadora. Pero no la veo porque quiero leer primero el libro. Mentalmente el autor Ned Bicini se suicidó. Es muy curioso este libro. Porque al igual que el personaje. Ned Bicini también pasó tiempo en un hospital psiquiátrico. Así que tal vez nos cuenta de alguna manera. No sé. Camuflada en personajes. Un poco de su experiencia personal. Y bueno este video es muy corto porque solo son dos libros los que compré. Y espero leer muy pronto y poder comentarles más o menos que me pareció. Ya saben que pueden checar mi tutorial sobre cómo comprar en Amazon. Que eso no es muy difícil. Si es que te haces un mundo también puedes encontrar libros en inglés en SBS y en Ibero. Si quieren saber más sobre más libros que he leído. Pueden suscribirse. No se olviden de darnos like. Y no se olviden de participar en nuestro concurso por los mil likes que tenemos en Facebook. Estamos sorteando un gift card de 50 soles para Crisola. Donde puedes comprarte lo que tú desees. Lo que tú quieras. Y si es más caro de 50 pero bueno ponle tú lo que falta. Bueno hasta el próximo video. No sé. Dime tú. Droga. Cerveza. Alcón. Ay tan chancadito. ¿Arceli? Mi hermana acaba de interrumpir. Adiós.